Comodín, una firma de Jucuy, ha comprado en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, dos o tres sucursales y que prontamente las va a reabrir con atención al público. En el caso de Salta, ya hubo negociaciones, no se llegó a un entendimiento por no ser un local propio, ser de un tercero y aparte por la situación seguramente evaluada, porque no le era redituable. Lo que sí, la firma Comodín está abriendo en cuestión de las próximas semanas, una nueva sucursal en Salta, ya tiene una sobre calle Ituzangó y otra en la calle Zavala y Pellegrini y ahora va a abrir una nueva en la calle Independencia. Esto todavía no han confirmado la apertura, pero ya estaban trabajando en eso, así que lamentablemente los trabajadores del Luque por el momento no tienen asegurada su continuidad laboral en otra empresa del rubro. Justamente uno de los inconvenientes que dejaba la sucursal Luque era el pedido de desalojo que tiene sobre el local, que era alquilado y seguramente el atraso del pago de los mismos, por lo tanto el locador en algún momento querrá cambiar de nuevo cliente, pero Luque no podrá vender tampoco la sucursal o el supermercado como si fuera una empresa funcionando. Por último, ¿solucionaron o cómo quedaron los empleados? Los trabajadores estamos en plena conversación para la desvinculación, la propuesta de la empresa ha sido el 60% de la indemnización, hemos tenido una reunión en el día de una audiencia, en el día de ayer, seguimos y vamos a seguir reunidos en esta hora, el día jueves, el día de mañana, volvemos a tener nuevamente un nuevo, estamos trabajando, se hace difícil negociar con la empresa porque está la sede central y los que toman decisiones en Tucumán y el lugar para conversar y hacer las cosas son saltas, entonces por el momento no tenemos una presencia, pero sí hay intercambio de comunicaciones entre el abogado, los trabajadores nuestros y nosotros mismos también.